Cuando te inicias en la carpintería siempre debes conocer las primeras herramientas que son necesarias para tus proyectos y hoy me vas a acompañar a conocer la Lijadora de Palma ProMaker Bienvenido nuevamente a tu canal favorito carpintería creativa moderna por Domingo Freire si estás aquí es porque es un adicto a la carpintería y hoy me vas a acompañar a conocer otra herramienta que me ha hecho llegar el equipo de ProMaker y se trata de una Lijadora de Palma una Lijadora Orbital que es una de las primeras herramientas eléctricas que tenemos que considerar si nos gusta la carpintería o hacer esas pequeñas cositas en el hogar que necesitan la asistencia o que tener una herramienta como la que te voy a mostrar hoy te va a facilitar mucho el trabajo y resulta que casi todos los proyectos de carpintería que hagamos con madera o MDF van a requerir que lijemos en mayor o menor grado para lograr el acabado que estemos buscando si buscamos que quede muy pulido tenemos que lijar un poquito más si nos gusta el acabado rústico pues por lo menos tenemos que lijar para remover astillas y esas pequeñas irregularidades que pueden ser peligrosas o cortantes en cualquiera de nuestros proyectos uno de los primeros grandes asistentes que tendremos como carpintero o como amantes del bricolaje es el uso de una Lijadora de Palma resulta que esta es la versión de ProMaker de una Lijadora Orbital de 300 vatios nos indican por acá y de 2.5 amperios vamos a irla sacando de su caja para ver cómo es esta herramienta que seguro te va a facilitar el trabajo de estar lijando todo a mano que aunque saca mucho músculo pues siempre es mejor tener un asistente lo primero que nos encontramos aquí es una bolsa guardapolvo para que no estemos haciendo demasiado reguero en el taller y podamos trabajar con orden aquí sale nuestra herramienta nuestra máquina y por acá en la caja además nos trae algo que no podemos dejar de leer aunque veamos este vídeo que es el manual de instrucciones de la marca que te va a decir todos esos pequeños detalles que de repente no verás en este vídeo igualmente por acá nos trae de una vez una lija que colocaremos en nuestra herramienta para probarla o iniciarnos en las actividades de carpintería que nos va a permitir esta herramienta lo primero que puedo ver en esta herramienta es que tiene un tamaño bastante manejable fíjense que algo muy importante en las lijadoras es que vamos a conseguir fácilmente un lijado plano al colocar nuestra lija sobre esta superficie que de una vez le digo que es de aluminio aunque tiene una superficie más suave para evitar herir el material que estemos dejando además podemos encontrar que tiene un buen tamaño un tamaño ergonómico recuerden que la ergonomía es la ciencia que estudia las proporciones humanas para llevarlo a las cosas que manejamos cotidianamente por lo tanto tenemos un mango que va a estar adaptado a que sea cómodo el manejo y además tenemos por aquí el apoyo para la otra mano cosa que es muy importante cuando estemos desplazando nuestra lija para que esté plana y bien apoyar el material que estemos lijando vamos a acercarnos para conocer bien a fondo las características de nuestra herramienta lo primero es que cuentas con un cable que te da una autonomía de dos metros cosa que es más que suficiente cuando estamos trabajando seguramente lo vas a conectar a alguna extensión pero te va a permitir trabajar cómodamente en tu taller lijando cualquier pegue de carpintería que esté haciendo lo primero que tenemos que saber en este tipo de herramientas es cómo encenderla que como todas estas herramientas pues tiene por acá un gatillo que te va a permitir encenderla ponerla en acción además tienen por acá un botón de bloqueo que te permite apretar el gatillo bloquear la herramienta y que ésta siga trabajando sin que tenga que estar todo el tiempo apretando el gatillo que como se va a soltar puedes apretar el gatillo y se va a soltar el botón de bloqueo como ya te comenté antes tiene dos agarres el agarre principal que tenemos con este mango que es bien cómodo y ergonómico que nos va a permitir sujetar y accionar el gatillo y además tenemos el mango auxiliar que nos permite fácil reposar la mano y tener un firme agarre de nuestra herramienta algo muy importante que también tenemos que considerar son las pinzas el sistema de sujeción de la lija que vamos a colocar en la parte inferior que contamos con dos pinzas una para la parte trasera que soltamos fácilmente agarramos acá nuestra lija cerramos la pinza volteamos la herramienta y tenemos la otra pinza que va a sujetar por la parte de adelante la lija que estemos colocando que desde ya te digo que este tipo de lijadoras yo las recomiendo para hacer lijados desde lija media en adelante hacia lijas más finas o sea lija 80 en adelante porque para lijado más grueso te recomiendo otro tipo de lijadoras pero líneas generales siempre con una lija de número 80 100 o 120 vamos a rendir muy bien con todos los proyectos de carpintería igualmente aquí tenemos un detalle muy importante de nuestra herramienta que es la bolsa colectora de polvo o la bolsa que va a que vamos a servirnos para no hacer tanto reguero en el taller cosa que es muy importante porque mientras mejor trabajemos y más limpio pues mejor va a quedar nuestro proyecto de carpintería que al fin y al cabo esta lijadora es muy buena para lijar previamente al aplicado de barnices o tintas y para eso tenemos que tener las superficies bien limpias como te venía diciendo por acá tenemos en la perforación con la que va a nuestra máquina puede soltar todo el polvillo todo ese acerrín de lo que estamos lijando y es muy importante que la bolsa recolectora quede bien sujeta y para ello promenio que la diseñado con un par de dientes que van a coincidir con estas ranuras y nos va a permitir ingresar nuestra bolsita colectora para hacer coincidir los dientes con las ranuras y vamos a dar un pequeño giro para que quede firme y no se desprenda mientras estamos trabajando una característica diferenciadora muy importante esta herramienta y que quiero que te acerques por acá para que la veas al detalle es que es una lijadora de velocidad variable fíjate que por acá la puedes ver que está en velocidad máxima pero además cuentas con 5 velocidades adicionales según el proyecto que decida lijar esto es muy útil y muy extraño en este tipo de lijadoras así que es un punto más para promaker esta lijadora orbital es bueno que sepas que su movimiento a la hora de hacer el lijado es un movimiento oscilatorio quiere decir que se va a mover de esta forma ella no gira como el caso de las lijadoras orbitales excéntricas ella va a permitirte colocar la superficie plana de tu lijadora con lo que esté lijando y el movimiento va a ser oscilatorio por cierto esta lijadora nos permite oscilaciones u órbitas entre 6.000 a 12.000 por minuto lo cual nos permite un control de poder trabajar con precisión o sin deteriorar los materiales duros o blandos que deseamos trabajar o el tipo de madera que estemos utilizando para nuestro proyecto vamos a aprovechar para ir colocando de una vez la primera lija que nos trae nuestra máquina que es una lija de grano 80 es una lija de grano grueso a medio esto nos va a permitir el primer lijado de cualquiera de nuestros proyectos de carpintería o de mdf aunque yo te recomiendo que si vas a utilizar madera puedes empezar el lijado con este número 10 el número 80 y termines con una lija de número 120 si requieres un lijado muy pulido puedes poder poner lijas de un número mayor que te van a permitir que tu superficie quede todavía más pulida antes de aplicar barniz o pintura pero para trabajos con madera de pino como lo que has visto en mi canal una lija entre el número 80 al 120 es más que suficiente y esto se coloca facilito porque simplemente vamos a mover nuestra pinza de agarre colocamos nuestra lijadora de esta manera te recomiendo que la apoyes en tu superficie de trabajo vamos a colocar el grano en nuestra lija hacia abajo para que obviamente podamos trabajar lijando la superficie ingresamos nuestra lija y corremos una vez que entró perfectamente vimos que está plana y derechita vamos a sujetarla con nuestra pinza de agarre repetiremos el mismo proceso en la parte delantera hasta lograr que nuestra vida que firme y plana con la superficie de nuestra lijadora levantamos esta pinza que va a liberar esta superficie dentada de metal que nos va a permitir doblar nuestra podemos doblar nuestra lija lijadora basándonos un poquito en lo que es el pliegue que nos permite la superficie plana en nuestra lijadora volvemos a abrir la pinza ingresamos de tal manera que la pinza dentada sujete firmemente nuestra lija de grano 80 y ya estamos listos para poder dejar cualquier superficie cuando adquieres una herramienta eléctrica promaker cuentas con el respaldo de su sistema de garantía px2 con el que tendrás dos años de garantía a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de funcionamiento o fallas en la fabricación durante dos años desde la fecha de compra especificada en la factura te hacen el servicio de mantenimiento gratuito y te ofrecen la mano de obra libre de costos en caso que la herramienta necesite cambio de alguno de sus consumibles por si fuera poco cuentas con un periodo de prueba de dos meses en el que podrás cambiar tu herramienta por otra de mayor capacidad presentando tu factura de compra original y abonando la diferencia en el costo y antes de poner a prueba nuestra lijadora promaker quiero agradecer a todos los que se han suscrito a este canal y que ya han entrado también a patreon.com slash domingo freire recuerda que ahí encuentras cuatro niveles de membresía con los que me ayudas con tu aporte mensual a hacer más y mejores vídeos tutoriales gratuitos para los que nos gusta aprender carpintería aquí en youtube en tu canal favorito carpintería creativa moderna recuerda patreon.com slash domingo freire y antes de que me lo preguntes si tu lijadora orbital promaker puede utilizar cualquier tipo de papel de lija simplemente tienes que saber la medida adecuada que puedes hacer lo que hacemos todos simplemente colocar la que nos trae la lijadora encima nuestro papel de lija vemos cuál es el tamaño adecuado y lo cortamos pero desde ya te digo que esta es una lijadora de media hoja eso que quiere decir que si doblas por la mitad de esta manera tu papel de lija vas a obtener cortando la medida exacta para colocarlo en tu lijadora promaker y vamos a proceder a probarla con los casos más comunes de los que trabajamos la carpintería que es el uso de que materiales madera y mdf porque no solemos fijar otros materiales no dejamos la melamina porque ya viene con un acabado prepuesto o precolocado en nuestro material lo más útil para este tipo de herramientas es el trabajo de la madera y del mdf crudo porque necesitamos muchas veces que el mdf crudo tenga un acabado de lijado perfecto antes de proceder a pintar o aplicar cualquier barniz o el acabado final que deseamos para nuestro proyecto vamos a empezar utilizando un listón de pino que nos va a servir para probar lo eficiente que es esta máquina en el lijado de superficies lisas aunque ya te lo dije te recuerdo que la maravilla de las lijadoras es que tiene una superficie plana dura aunque tenemos una superficie acolchada para evitar el daño al material que nos va a permitir lograr una superficie plana de lijado cosa que no pasaría si estás lijando agarrando el papel de lija directamente con tu mano evitamos el tener deformaciones en nuestro acabado final utilizando este tipo de herramientas y simplemente es muy fácil su uso una vez que le colocamos su bolsita recolectora que también puedes colocar acá una aspiradora directamente para que chupe o absorba todo el polvo que va a generar y vas a colocar tu lijadora de manera plana y proceder a lijar en la velocidad que consideres correcta si vas a lijar madera blanda como en el caso de este listón de pino o mf puede utilizar hasta la velocidad 6 y perfectamente logrará un acabado muy bueno para tus superficies tanto en el caso del mdf como en la madera al cortar las diferentes piezas logramos un corte perfecto con nuestra sierra pero nos queda un borde que puede ser peligroso puede ser un borde cortante que no nos conviene a la hora del acabado final de nuestro proyecto por lo tanto esta lijadora tanto en la madera como en el mdf te va a servir para matar esos bordes cortantes y como lo harías pues simplemente vas a aprovechar de una vez la superficie plana de tu lijadora y vas a colocarte como en unos 45 grados con respecto a la pieza quiere decir que si tu pieza está así vas a colocar tu lijadora inclinada y proceder a pasar tu lijadora de tal manera que el borde cortante vaya siendo redondeado o aplanado para evitar que corte es lo mismo en la aplicación para la madera que para el mdf siempre tenemos que estar muy pendientes de matar estos bordes cortantes hacemos lo mismo con el mdf el rendimiento de esta lijadora es excelente y te lo recomiendo altamente si te gustan los proyectos de bricolaje que involucran el lijado de maderas rústicas como esto que está tan de modo hoy día que es hacer cosas mueblecitos o diferentes proyectos con palettes y resulta que si escribimos un palet o encontramos un palet va a ser muy evidente que va a tener astillas y superficies que pueden ser probablemente peligrosas si no nos manejamos con cuidado así que lo ideal es tener una de estas lijadoras en la casa o en nuestro taller para hacer lo primero que hay que hacer antes de enfrentar cualquier proyecto con este tipo de palets lijar la superficie y matar los bordes cortantes si quieres conocer más acerca de las herramientas de promaker te recomiendo entrar en su sitio web en promaker tools.com abajo en la caja de descripciones te dejo el enlace directo para que conozcas todo acerca de estas maravillosas herramientas para los que están adentrándose en el mundo de la carpintería y el bricolaje recuerda que si quieres conocer un poco más acerca de mi trabajo como carpintero en mis redes sociales me encuentras como arroba grupo creativo de EFE y no me voy sin antes decirte que tienes que darle me gusta, comenta, comparte este vídeo y suscribirte yo por aquí te dejo un par de sugerencias para que aprendas más de carpintería y bricolaje y nos vemos en un próximo vídeo